Tú, obviamente, Neon16, o sea, vengo al tema Neon16 porque estamos hablando del deporte, Neon16 ha hecho eventos deportivos de soccer, de gaming, pero ¿qué es Neon16? So, Neon16... Lo sé porque lo sigo en YouTube y he visto el contenido. So, Neon, yo siento que ha crecido un montón de la, maybe la idea inicial con la que tal vez empezamos, como queríamos crear una disquera donde, ¿sabes? Se sintiese que estamos siendo un colectivo de gente creativa y trayendo algo diferente, o sea, a la mesa, ¿no? Como que yo creciendo, verlo todo el tiempo, Rockefeller, like, Bell, Juni, Bell, este... Shady Record, like, todos estos tipos de compañeros donde tenían más productores o tenían más artistas y era como que esa agrupación. Sí, pero también llevando corillos. O sea, son sellos, pero como que son cruz. Sí, son sellos, la idea era en base a eso también, como que tener nuestro corillo, que cuando tú los ves tú dices, diablo, están trayendo un flow diferente, algo que no es lo normal. Pero siento que todo empezó a evolucionar, pues es la primera vez que yo trabajo creando una disquera, trabajo con mi socio, con Lexi, empezar a ver, ok, maybe esta es la idea, pero hay tantas cosas más que se pueden hacer dentro de eso. Que fue lo que terminó ocurriendo, como que empezamos a tener un estudio, a crear este espacio donde podíamos hacer campamentos para otros artistas, traer productores nuevos o artistas nuevos y hacer el development, tú sabes, de sus carreras y a la misma vez seguir creciendo y ahora tener un área donde trabajamos eventos como los que mencionaste y seguir impactando, ¿sabes?, la cultura de cierta manera, que yo al final del día yo soy un productor, yo trabajo en la música, es lo que la gente me conoce, pero hay muchas ideas y muchas cosas que también me llaman la atención y pues ver de qué manera podemos seguir expandiendo dentro de lo latino, que era algo que tal vez veíamos que los americanos hacían mucho, pero en los latinos hay muchas cosas y de sentido que todavía no se habían, tal vez empezado a hacer o no habían ideas que se podían, o que no se habían tratado todavía, poder formar parte de eso y ahora hoy en día tener algo, ¿sabes?, súper cool, que ha hecho cositas que... Diferentes con cojones. Sí, que aporten, tú sabes, a la sociedad y la cultura de nosotros y más, tú sabes, en el género urbano, donde tenemos un género tan increíble, pero yo siento que tiene potencial para seguir haciendo tantas cosas más allá, que es lo que yo quiero, que tal vez no nos tocan nosotros en nuestra generación, pero los que siguen pueden ver los primeros pasos que nosotros estuvimos dando y seguirlo llevando más allá.